Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca Y vamos a hablar de esas tractoradas que han paralizado hoy la capital de España Primer aviso a Pedro Sánchez y al grito de fuera Sánchez, fuera el traidor, fuera, fuera, fuera Así han entrado las tractoradas al centro de Madrid En definitiva han sido los más lascones los que de nuevo utilizando una violencia severa, desproporcionada Contra gente ya con edad avanzada Los que han dado la nota porque el pueblo de Madrid Y doy fe porque yo me he quedado, me ha pillado dos tractoradas amigos Al final me he tomado mi propia medicina de decir que se manifiesten pero no me ha importado Porque la gente estaba con los agricultores porque sabemos lo que le nos jugamos Y esta rebelión cívica que va a ser la vanguardia, una de las lanzas para acabar con esta situación dantesca que vive España Con nosotros está nuestra querida Alicia Rubio Alicia, ¿te han pillado las tractoradas o no? No porque me muevo un poco de casa por temas familiares Pero vamos, me alegro mucho de que hayan venido a Madrid Y me alegro mucho de que hayan podido entrar por cinco sitios Y que haya sido exitoso porque creo que es la única forma que tiene de demostrar sus quejas Y que llevan razón, ya está Con nosotros también está Juan Diego Requena Juan Diego, luego veremos una intervención suya en el Congreso de Diputados Espectacular, la están preparando Ha sido un éxito de las tractoradas Efectivamente, a mí no me ha pillado ninguna Porque me han pillado a mí todas El miedo de este gobierno ha bloqueado el Congreso Ha puesto a disposición todos los policías y guardias civiles posibles Para bloquear el Congreso y que no nos afectasen Lo cual, bueno, pues a mí me parecen muy lícitas Te decías que apaleaban a personas mayores Y que apaleaban a agricultores Hay que añadirle que sin misericordia de ninguna clase han apaleado a mujeres Y así se lo he expetado hoy en el Congreso al Grupo Socialista El principal responsable de esta situación En el que han dejado moretones inmensos en las piernas de muchas agricultoras Y una de ellas La pregunta ha sido clara No sé si se le ponía la cara tan roja como la rojet de los golpes de la policía A mujeres indefensas que lo único que hacían era manifestarse de manera pacífica Por tanto, responde el gobierno a los agricultores con una fuerza desproporcionada Lo cual consideramos que no es lo adecuado Y creemos que los agricultores están en las justas reivindicaciones Por muchos y diversos motivos El principal, y es que es un suma y sigue Es un desprecio absoluto el que tiene el gobierno de Sánchez contra el sector primario Les han quitado las ayudas al gasoil Han suscrito acuerdos a mayores en la COP28 Y un nuevo acuerdo en la Unión Europea para más restricciones medioambientales Y para la supresión de las ayudas a los combustibles fósiles Y es el suma y sigue de que, por ejemplo, la previsión de las quemas Fuimos el primer país de la Unión Europea en imponer un impuesto al plástico Que es el envase preferente que utiliza la industria agroalimentaria Estamos viendo como hay un recorte importantísimo en la PAC Como tenemos el cuaderno digital En definitiva, son tantos los agravios que estamos teniendo Que los agricultores han dicho basta ya y han estallado De manera lógica Pues amigos, vamos a ir viendo vídeos Enfado entre los agricultores Al impedirles el paso a decenas de ellos a la entrada a Madrid Vamos a ver el vídeo Este está muy cabreado porque tenemos 400 tractores parados en un solo punto Tenemos otros 200 que vienen del norte también parados O sea, tenemos ahora mismo del orden de 800, 900 tractores parados Que no permiten llegar a Madrid Mientras no lleguen todos los tractores que están en las carteras de Madrid La manifestación de aquí no se mueve Tenemos unos problemas de agricultores, queremos hablar de los problemas Pero queremos que se nos deje, que se nos permita manifestarnos Para que Madrid se entere de que efectivamente los problemas que tenemos En ningún modo están siendo respondidos por el ministro de Agricultura Es importantísimo que consigamos unos precios dignos Y que todas las trabas y todos los impedimentos y burocracia que nos ponen Se acaben o por lo menos en la medida de lo posible Pues porque los costes se han elevado muchísimo Más burocracia, muchísimo papeleo Y al final el producto, el valor añadido No se lo lleva el agricultor, se lo llevan los intermediarios Y es más barato comprar a productos desde los países Que llevan menos costes Y tienen mucha menos reglamentación que la nuestra Llevamos unos años que todo el tema de la burocracia De la paz es horrible No lo podemos cumplir Las subvenciones se nos recortan Pero si nosotros no queremos subvenciones Lo único que queremos es que nos paguen nuestros productos Al precio justo Pues ahí tenemos amigos Las reivindicaciones de los agricultores Pero hubo momentos de detención y cargas policiales En la manifestación de los agricultores en Madrid Vamos a verlo ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Increíble, lo han visto ustedes, no estaban agrediendo a la policía, no estaban haciendo nada y cómo los aporreaban, personas mayores. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Pues mira, si te digo que estoy absolutamente indignadísimo, me quedo realmente muy corto. Cuando he visto algunas de estas imágenes, concretamente una en particular, en la que tres tíos como Castillos, que están aporreando, como tú dices, a un señor de más de 70 años que no estaba haciendo nada, tres tíos, bueno, tres canallas, los nombres no sé cuáles son, pero en la espalda de dos de ellos, porque dos están por detrás y uno por delante, y no se le ve, tienen las siglas siguientes, UC525 o S25, y UC562 o S62. Eso para que quede ahí para la historia. Bueno, lo primero que he hecho, querido Jesús Ángel, es subirlo al Twitter, subirlo a X, en inglés y en español. Quiero deciros, para aquellas personas que no lo sepan, que en inglés es muy importante, porque cuando se trata de países, llamémosle pequeños, más bien marginales, que no sean Estados Unidos o sean Gran Bretaña, los tuits de aquellas personas, por ejemplo, de España, o si llama, escribe uno algo de Pakistán, o escribe algo uno de Turquía, etc., tienen un impacto enorme, primero, en todos los servicios de inteligencia, que todos los servicios de inteligencia lo cogen. Y que sepáis, señor UCS25 y UCS62, que estáis ahora mismo en todos los servicios de inteligencia del mundo civilizado y sin civilizar. verdaderamente vergonzoso, porque estos señores han demostrado que están al servicio, lo saben perfectamente, están al servicio de un régimen absolutamente criminal, de forajidos y traidores a España, apoyados por terroristas y criminales racistas. Estos pobres hombres salían a la calle a defender la miseria a la que les ha llevado Sánchez y Subán. El otro día, señores UCS25 y UCS62, o 572, el otro día, dos compañeros vuestros de la Guardia Civil fueron asesinados por narcoterroristas porque vuestro jefe directo, el miserable ministro del Interior, pero Sánchez, que es el capo de Tuticapi, es el que manda de verdad, les había dejado sin medios para poder defenderse. Y en vez de hacer lo que hacen todos los presidentes de gobierno del mundo civilizado, de ir a rendir homenaje a los muertos, el canallo de Sánchez al que habéis estado hoy defendiendo, apaleando a pobres señores de más de 70 años, que insisto que esto lo tienen ahora mismo todas las agencias de inteligencia europeas y no europeas. Bien, pues este tío, en vez de ir a rendir homenaje a estos muertos, que, señoras y señores, han muerto por defender, así lo he dicho en varias ocasiones, no solo la frontera de España, han muerto por defender la frontera de la Unión Europea de los narcoterroristas. Y este tío, en vez de eso, se fue a una fiesta de los titiriteos del cine cuyas películas recaudaron 80 millones el año pasado y este canalla le dio 400 millones. Y vosotros, señores UCS25 y UCS62 y todos los demás, que no tengo los nombres, pero por lo menos había 62 de vosotros, habéis estado apaleando a gente que no estaba haciendo nada, a gente que ha salido a manifestarse ante la miseria y al hambre a que les han llevado las políticas de este canalla y traidor a España. Y por si no lo sabéis, que sí lo sabéis, para que os avergonzéis de ello, este tío, el Tribunal Supremo de España, ha dicho que la Guardia Civil no se va de Navarra. Y ¿saben lo que ha dicho el señor Sánchez? Que la Guardia Civil se irá de Navarra. Es que es increíble. ¿Se imaginan ustedes al presidente de los Estados Unidos diciendo que, diga lo que diga el Tribunal Supremo, era raro que le salga de las narices? Ese tío iba a la cárcel inmediatamente. Y vosotros, a palos, con una gente que tiene 70 años y más, que están defendiendo el pan de sus hijos, el pan de sus nietos, porque los han llevado a la miseria con las políticas criminales de estos miserables, estáis, bueno, estáis haciendo decir payos del señor Marlaska, que en otro país estaría en la cárcel, y del señor Sánchez, que en otro país estaría donde le han puesto en Galicia. Y no te puedo decir más, porque verdaderamente estoy lleno de ira, y lo único que espero es que, como esto en X, la antigua Twitter, se está leyendo, porque la gente española que puede leer X o Twitter, bueno, son gente más o menos del común, pero cuando tú lo pones en inglés, la gente no lee cosas de España, a no ser que sean o servicios de inteligencia o gente política. Y eso es muy importante. Así que lo sepáis, señor UCS-25 y señor UCS-5-62, que os ve perfectamente apaleando a un anciano que no estaba haciendo nada. Tres tíos como castillos apaleando a este tío. Bueno, eso está ya en todas las cancillerías europeas, porque está en X, pero lo he mandado yo, y tiene ya bastante más, varios miles de visualizaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un gran abrazo. Otro para vosotros. Y es que, señor Araujo, es que estamos ya, o sea, usted además vivió en sus propias carnes la violencia de los marlascones en una conexión aquí en directo, en Cerrad, que estaban esperando que desconectara para darle una auténtica paliza, gratuitamente, cuando no estaba utilizando ni la violencia ni nada por el estilo. Sí, es lo que más, bueno, en ese caso de Ferraz, lamentablemente, es recurrente, hay días que sí, hay días que también, pero en este caso las redes sí que se han inundado esta mañana con estas escenas que además, ¿a cuenta de qué no? Porque del punto de vista de la seguridad y del operativo policial, es absolutamente demencial las pocas ciudades policiales frente a esa marea de agricultores que de quererlo hubieran puesto patas para arriba policías, furgones y todo lo que se le cruce adelante, porque gente muy habituada al trabajo físico y hemos visto cómo han empujado a todo, pues, un operativo que estaba osterbolizado, los han levantado casi en volanda con todo ese material antidisturbios que tienen, porque gente gente del campo está habituada a hacer fuerza y están, veo, físicamente hasta mejor preparados que los propios policías, o sea, que incluso los agricultores han sido comedidos a la hora realmente de defenderse porque realmente de quererlo hubieran podido ahí, vamos, le hubieran podido machacar a todos los policías, ¿no? Sí, sí, se han visto desde luego escenas tremendas de apaleamientos que no tenían ninguna explicación ni venían a cuento, porque es gente que como acaba de decir Gabriel, si hubiera querido bronca con la policía, eran muchísimos y gente fuerte y bueno, y hemos visto, pues es una policía que verdaderamente no está a la altura, están diciendo porque está realmente, está atacando a personas indefensas como este señor que vemos aquí ahora, a gente mayor y a gente que ha venido además a manifestarse por unas razones, por unas razones poderosas, porque se les está ruinando, se les están aplicando políticas absolutamente desquiciadas y demenciales, tanto por parte de este gobierno como por parte de Europa, vamos, los unos y los otros, entonces, pues creo, bueno, ahí en las redes dicen que si a lo mejor no son, yo no sé si por cubrir un poco el prestigio de la policía, que no son españoles, que son el euro, un eurogrupo que decían que iban a hacer, no lo sé, lo único que sé es que creo que podían haberse comportado de otra manera y esto no tiene explicación. Pues amigos, vamos al Congreso de Diputados y vamos a ver la intervención de nuestro querido Juan Diego Requena hablando precisamente del campo y del problema del campo. Pedro Sánchez ha puesto en el punto de mira al sector primario. Han retirado la bonificación a los combustibles y ayudas a los agricultores y lo han hecho cuando los carburantes han encadenado esta semana pasada su cuarta subida consecutiva y si los agricultores protestan, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Cargas y apaleamientos a mujeres. Miren bien la foto. No se les pone la cara tan roja como las piernas de esta agricultora. Ustedes hablaban de transición justa. ¿Ustedes esto les parece que es justo? Los agricultores y ganaderos tienen que saber que este gobierno han suscrito con la Unión Europea un nuevo acuerdo junto con 11 países para aumentar las restricciones medioambientales. ¿Y qué significa esto? Más presión para el sector primario, más encarecimiento de la alimentación y más empobrecimiento de agricultores y ganaderos. Este gobierno está fomentando una producción de alimentos que solo pueden pagarse los ricos. Señorías del Partido Socialista, quítense la careta y contesten. ¿Van a poner en peligro el gasoil agrícola y las devoluciones del transporte? ¿Sí o no? ¿Tienen la oportunidad de contestar con su voto en esta proposición? Porque lo que proponemos desde el Partido Popular es muy claro y muy sencillo. Mantener las bonificaciones y la reducción de los impuestos especiales de los combustibles para uso profesional hasta que exista una alternativa sostenible y viable para asegurar la rentabilidad de las explotaciones. Tenemos la intervención de nuestro querido Juan Diego que está les enseñando unas fotos de cómo habían apaleado a la gente directamente. Juan Diego. A mí me ha sobrecogido esas primeras imágenes me llegaron esta mañana y me sobrecogió cómo son las piernas de una mujer. No he querido enseñar a las demás, pero son las piernas de una mujer que estaba participando de una protesta y ha sido la Guardia Civil los que han apaleado y le han dejado esos moratones. Imagínate la impotencia. Los agricultores son los que nos llevan la comida a nuestra mesa. Los agricultores son los que mantienen limpios nuestros campos. Los agricultores y ganaderos y los hombres de la mar son los que hacen una lucha festiva contra el cambio climático. Mantienen verdes nuestros campos. No son agitadores profesionales como son en Podemos. No son manifestantes profesionales como hay en la izquierda de este país. Y la reacción de la Guardia Civil desproporcionada y absolutamente de la policía y de los antidisturbios absolutamente de Barlaska absolutamente desproporcionada a mí como español como representante político me avergüenza me abochorna y me ruboriza. Esa precisión es importante hacerla porque ha dicho Guardia Civil y claro Guardia Civil en principio según testimonio de los agricultores se están portando relativamente bien porque se están acompañando en fin no les están obstaculizando seguramente es muy probable que sean la UIP ¿no? Sí, sí, sí ha sido la policía nacional Es que hay que diferenciar son órdenes de Marlaska las cargas todas las cargas y la proporcionalidad de las cargas no es una orden policial ni es una orden de la Guardia Civil es una orden política ¿Cree usted que está utilizando la violencia extrema para parar esta rebelión? porque esto es una auténtica rebelión civil mi mujer mañana quería participar de las manifestaciones en el puerto de Valencia y no va a ir por miedo porque está embarazada y no quiere ir por miedo por miedo a llevarse un palo ella participaría de una manifestación pacífica no puede ser de otra manera y lo ha hecho en el pasado no va a ir por miedo igual lo vimos la otra semana la paliza que le dieron a Luis E. Pérez en el suelo o sea es que era como la película de Terminator directamente apareándole ahí en el suelo hasta reventar eso no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer un antidisturbio es que claro es que lo que estamos observando que realmente es excesivo es desproporcionado y además utilizando tácticas prohibidas que es pegar en la cabeza eso está prohibido y hemos visto la gente con la cabeza reventada ¿no? es realmente bochornoso esto no sé por qué los policías incluso por su propia integridad a haberse superado ese número tenía que haberse cruzado de brazos y quedarse por mucho que le ordenaran evidentemente fue un operativo suicida repito el tema de que los agricultores es porque son buena gente y no han querido tirar para adelante pero es que les pueden haber arrasado realmente o sea que los policías si están escuchando esto que sabemos que no se escucha si mañana se arma un lío de esto por favor quédense quietos pero por su propia integridad física porque lo que han hecho ha sido una barbaridad bueno y si yo comparto por precisar una cosa esto es intimidación en base a la coacción básicamente para limitar las protestas además de ocultamiento total y un tratamiento por determinados medios de comunicación que son pregonzosos estamos en Venezuela si se va a decir exactamente que una una dictadura utiliza a la policía para cargar contra el pueblo y lo estamos viendo lo estamos viendo en Ferraz y lo estamos viendo aquí lo utiliza para proteger a las élites y lo estamos viendo en los Goya y si hay muchos 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 policías ahí precisamente donde faltaban era donde en 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 barbate contra los narcotraficantes que es la tercera cosa que hace una dictadura y es quitar a la policía cuando sus intereses están por encima y sus intereses y ya sabemos quemarlas que ha quitó al cuerpo especial que tenían los barcos estropeados y no había dinero para arreglarlos es decir los intereses que nos tienen que contar que tienen en el narcotráfico que hay en Barbate porque la realidad es esa que estamos 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 en una nueva Venezuela y está claro y lo estamos viendo ahora los porrazos a esta gente que se está manifestando pacíficamente gente que no supone ningún peligro es poner a la policía contra el pueblo y desde luego Marlaska lo mejor que puede hacer es dimitir desaparecer usted dice porrazo al agricultor y rosas al narco y rosas al narco y eso sí muchos policías para defender unos premios Goya en los que estaban todos los enchufaditos del gobierno precisamente porque la gente iba allí a quejarse iba allí a quejarse y naturalmente bien protegidos no faltaba más entonces pues bueno pues esto es lo que tenemos y se veía venir con Sánchez muy rápido con este tema vamos a continuar pues nada recordar sencillamente hablando de Marlaska que ha sido el ministro del interior más reprobado en la historia de la democracia lleva una docena de reprobaciones desde 2020 eso es una barbaridad ha sido reprobado por todo es que este hombre realmente no ha hecho nada bien desde que es ministro y luego y luego hablaremos de Marlaska amigos porque está metido en el caso Coldo con un contrato está metido en lo de Barbate está metido en las palizas a los agricultores está metido en todo pero es que de cualquier forma lo que sí que da la impresión es que este señor aparte de ser una moral el señor Marlaska es decir que le importa lo mismo hecho que 80 yo estoy convencida de que muchos de los que están aquí están haciendo todo esto porque además seguramente tienen cosas de ellos que tienen que ocultar y esa es otra de las grandes verdades este señor si tuviera un mínimo de decencia se iría pero es muy probable que no se vaya porque le digan tú sigue ahí y sigue haciendo ese papel porque además tenemos de ti y equis cosas aparte de que le importe bien poco porque no creo yo que este señor por la noche no duerma tan ricamente entonces esto es todo una vergüenza pues amigos dicen los agricultores dice todo es competencia de planas que no culpen a las comunidades ni a Bruselas o sea todo es culpa del gobierno de Sánchez todo lo que está pasando es legislación de Sánchez y hoy pues la nota curiosa agricultores y ganaderos llevaron un toro a la puerta de Alcalá como símbolo de su protesta vamos a verlo pues ahí lo tenemos y también pues Vox ha respaldado las trastoradas de Madrid y exige que se atiendan a la realidad del campo vamos a escucharlo en el día de hoy tenemos a los agricultores y a la totalidad del sector primario manifestándose en las calles de Madrid nosotros apoyamos todas las manifestaciones y las protestas no solamente de los agricultores también de los ganaderos y del sector pesquero que llevan años sufriendo las consecuencias de unas políticas que solamente responden a una ideología de unas élites y que no atienden a la realidad del campo español un sector primario que está sufriendo la criminalización la competencia desleal de productos procedentes de terceros países lo que tiene que hacer el gobierno por cierto en lugar de bloquear las protestas de los agricultores es bloquear la entrada de productos procedentes de terceros países que no se producen con las mismas condiciones laborales que aquí que están tratados con fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea y dejar de maltratar a unos agricultores que también están sufriendo la falta de relevo generacional no hay agricultores jóvenes y están sufriendo además una serie de restricciones y limitaciones que están haciendo absolutamente inviables las explotaciones ganaderas y agrícolas se están tirando toneladas de verduras se están sacrificando cabezas de ganado porque los agricultores y los ganaderos no pueden hacer frente a los costes de producción y a este punto no hemos llegado por casualidad hemos llegado porque aquí se ha confeccionado una agenda que como digo responde a criterios puramente políticos e ideológicos redactada por una serie de burócratas y de políticos que no sabemos exactamente quiénes son pero que desde luego no responde a la realidad del campo pues ahí tenemos las opiniones de la portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso de Diputados pero ojo 1.100 millones de euros nos cuesta Radio Televisión Española para que hagan esta basura informativa y hagan un reportaje pasando los tractores por Génova pareciendo que las protestas es contra el Partido Popular ese lenguaje subliminar es ya patético si es que estamos en Venezuela si es que estamos en Venezuela miren la noticia Radio Televisión Española hace un directo frente a la sede de PP durante la tractorada manipulación subliminar ahí tenemos a esa que parece que se ha puesto un cotillón pues ahí 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 la tenemos pues no no nos engañan los tractores las tractoradas van contra Sánchez Sánchez fuera Sánchez traidor señores si esta imagen de este vídeo pues lo había publicado en mis redes precisamente escandalizado por esta mañana apreciar eso y además el speech de la presentadora sugería como que la como que estaban pasando por Génova y cualquiera que escuchara diría pero pero esto que están haciendo la tractorada no obstante también tengo que decir que estaría justificada que se hiciera también la tractorada también ante las del PP tengo que decirlo porque ha votado en la ley de cadena alimentaria la ley 5.020 recordemos que conjuntamente con Vox que precisamente ahí salía la portavoz ellos se abstuvieron en la ley de cadena alimentaria y eso trajo un agravio importante porque era la ley que prohibía el producir a pérdidas verdad que se esperaba que si están a favor del agricultor están pues votarían a favor de esa ley sin embargo se abstuvieron y en el escenario europeo también lamentablemente bueno vemos el partido popular europeo que está apoyando la candidatura de Ursula von der Leyen que precisamente está perpetrando todas estas políticas en contra del sector primario entonces hay una inconsistencia realmente en el discurso es atendible porque el espectro del PP es muy amplio también ideológico tenemos desde Cayetana Alvaro de Toledo o el señor Requena o García Danero a la otra punta pues a Moreno Bonilla y todo que tiene un discurso o el propio Feijó así que bueno habría que tener un poquito más de consistencia en el discurso y realmente ser sinceros y realmente se apoya con todas las consecuencias al sector primario que efectivamente en este caso no está tan digamos metido Genova y el PP pero lo cierto es que el Partido Popular tiene que tener una postura de partido no es que unos piensen una cosa otros piensen otra respecto al tema del campo y entonces resulta que sí que hay que amigos somos del campo y que preocupados estamos y luego te encuentras con que o se abstienen o incluso sacan legislaciones que son totalmente negativas tanto en Europa como aquí en España ¿por qué? pues por lo que digo siempre la izquierda avanza y la derecha afianza y esta derecha por llamarle de alguna manera pues en el caso del campo se le echa mucho de menos una postura clara y una postura de defensa del agricultor y del ganadero ahora mismo también están sacando otra ley en Europa ¿cómo está la defensa que ha hecho Juan Diego de Requena en el Congreso? ya bueno pero Juan Diego dirá lo que sea pero luego su partido yo no digo que él no tenga la mejor de las intenciones luego su partido coge y se abstiene o vota a favor de cosas que no vienen a cuento y que son malas manifiestamente malas para el campo por ejemplo pues precisamente hasta tenerse en la ley también esa estuvo Vox bueno es que Vox también tiene cosas que son sorprendentes lo que pasa es que por lo menos por lo menos en cuestión de gobierno no está colaborando tanto con la agenda 2030 es que si echamos para atrás voy a tener que hacer un estudio y un informe porque si echamos para atrás veremos que hay muchísimas legislaciones que han ido estropeando todo esto en las que ha estado metido de OCI de COCE el PP como también ha estado el PSOE claro y Vox ha llegado y para sorpresa de gente como yo que espero que sean esas cosas aunque no consiga nada aunque sus diputados no hagan nada por lo menos la postura que sea no ¿por qué? porque esto no es bueno tendrá alguna cosa buena es como es decir que todas las leyes pues tienen una cosa buena y 30 malas pues habrá que decir que no y sin embargo se abstienen o votan a favor entonces es que los partidos políticos tienen que tener en cuenta a nivel aparte de que haya personas en particular oye a mí me pasaba había cosas de Vox que yo no estaba en absoluto de acuerdo y tengo otras que no puedes hacer nada pero es que entonces habrá que echar en cara al partido las cosas que ha hecho mal es decir el señor requena lo que dice tiene todo todo el sentido y lleva razón y sin embargo luego su partido pues sale por peteneras ¿y qué tiene que ver eso con la situación en la que tienen los agricultores? la ley de la cadena alimentaria está plenamente vigente y no es el problema que tienen los agricultores con esta ley de la cadena alimentaria con el Partido Popular con el Partido Popular hemos rechazado el reparto que se hizo de la PAC que advertimos de lo que pasaba una de las principales quejas que tiene esta política agraria como un primero el recorte general que tiene y el desvío de fondos la reprogramación de fondos de algunas comarcas o regiones muy productivas y dedicadas principalmente a la agricultura como puede ser Extremadura y Andalucía y Castilla-La Mancha para destinarlo a otras zonas la segunda cuestión ¿dónde están también las quejas de los agricultores? primero en la estructura de costes y en el aumento de costes es algo en lo que nosotros hemos puesto medidas y además hemos llevado iniciativas para evitar primero el alza en el precio de los combustibles segundo el alza en los derivados por el uso de los combustibles o de los hidrocarburos como pueden ser los fertilizantes y los aceros que son productos que compran los agricultores nosotros hemos llevado medidas concretas para evitar este tipo de problemas que tienen los agricultores en su estructura de costes la ley de la granja a la mesa nos opusimos y el partido socialista en Europa y en España nos engañó ocultando informes que ya decían que la ley de la granja a la mesa iba a aumentar el precio de los productos o sea de la cesta de la compra de los alimentos pero además también imponía reducciones en algunos productos fitosanitarios y en la utilización de fertilizantes y nosotros nos hemos opuesto en esas cuestiones eso es lo que está reivindicando precisamente ahora o una de las principales reivindicaciones que tiene el sector nos opusimos también a la imposición de los impuestos al plástico España es el único país o el primer país de la Unión Europea que pone un impuesto al plástico que es el principal envase que utiliza la industria agroalimentaria y el Partido Popular se opuso pidió una moratoria pidió no aplicarse con los números que teníamos y los parlamentarios que teníamos con ese tipo de iniciativas por otro lado cuando el Partido Popular ha tenido las responsabilidades desde el Ministerio de Agricultura y desde el Gobierno los agricultores han gozado de una buena renta agraria vivimos un proceso decaimiento o de decaída o de pérdida de renta agraria para los agricultores que no es responsabilidad del Partido Popular ni mucho menos al revés los agricultores han tenido la mayor renta agraria durante los gobiernos del Partido Popular porque mientras el Partido Popular no gobierna podrán hacer las iniciativas que sean loco Vox tiene un problema con el cambio climático que no tiene el Partido Popular ¿creemos que podemos hacer una agricultura más sostenible? Sí ¿creemos que podemos ayudar a la agricultura a hacer una transición ecológica? No sé lo que tendrá Vox no sé lo que tendrá Vox yo es que no soy de Vox no, no, perdona yo no tengo nada que ver vamos a ver no tengo absolutamente nada que ver con Vox no podemos responsabilizar de algo al Partido Popular que no es ¿qué hizo el Partido Popular con el plan ideológico mientras se subió Rajoy? No hizo nada el Partido Popular cuando ha gobernado últimamente no ha hecho absolutamente nada Un buen reparto de la PAC unas simplificaciones administrativas y un buen tratamiento a los agricultores ¿cómo que no ha hecho nada? Los agricultores quieren trabajar los niveles más bajos de los precios de los fertilizantes que es uno de los consumos principales no promover en el seno de la Unión Europea medidas que vayan en contra de los agricultores y actualmente actualmente moratorias no queremos el cuaderno digital aquí el problema vamos a ver aquí el problema consiste en que la izquierda avanza podemos la utilización de agua de forma racional hemos hecho inversiones en infraestructuras importantes allí donde falta el agua no hemos anticipado en las zonas más secas de este país con inversiones importantes sobre todo en el sudeste peninsular y en Andalucía eso es lo que hace el Partido Popular todo lo demás puede ser propaganda puede ser podemos poder no estar de acuerdo en alguna de las cuestiones tanto ha dicho como Araujo como has citado tú podemos no estar de acuerdo yo no digo que no pero lo que es cierto es que nosotros creemos además y si tenemos o sea no se pueden mezclar todas las cosas si lo que sea la cosa del Partido Popular es desde que hagamos una lucha contra el cambio climático y la agricultura sea un actor importante para reducir las emisiones de CO2 y tengamos que ayudarla por supuesto que sí pero si empezamos a confundir aquí estamos hablando de ayudar al agricultor si hablamos de renta agraria perdón aquí estamos hablando de renta agraria de la renta ganadera y si de verdad y si de verdad te crees lo del cambio climático creo que deberías informarte con los expertos verdaderamente expertos y ahora me vas a decir que es el CO2 porque eso ya eso ya demuestra la información que tiene con los expertos que tú me digas efectivamente en este caso bueno tenemos que ver evidentemente en el sector de la agricultura hay una lucha por el voto entre Vox y PP eso está claro lo estamos viendo de hace bastante de hecho lo hemos visto en el caso de Doña Ana que en este caso se llevó el gato al agua Moreno Bonilla y ahí hubo una confrontación importante entre PP y Vox no obstante yo ahora creo que no es el momento ahora de sacar esa diferencia porque ahora por fin vemos a PP y Vox alineados apoyando a los agricultores o sea vamos a congratularnos por lo menos de ese tema y el resto de cuestiones de fondo y de agenda sí que es una cuestión muy relevante que sobre todo en Europa es donde se va a batallar y en este aspecto bueno yo digo vamos a seguir confiados en que esta buena sintonía que hay entre PP y Vox que es lo que le venimos nosotros siempre exigiendo por lo menos en el tema de la agricultura sí que está siéndose apoyado sin fisuras y en ese aspecto felicitar a ambas formaciones muy rápido ojalá el Partido Popular realmente apoye al campo porque si va a hacer lo mismo que hizo cuando nos estuvo sacando para todas las legislaciones que estaba haciendo Zapatero y no tocar ni una es decir si el Partido Popular va a venir y va a dejar absolutamente quietas todas las políticas del partido anterior pues entonces a mí me parecerá muy bien que ahora se una vamos me parecerá me parecerá muy mal que ahora se una y diga si si hay que ver que mal está el campo luego llegan y no hacen nada ese es el verdadero problema a lo mejor ha habido un cambio de opinión ojalá ojalá ya lo veremos sobre todo que es una opinión muy subjetiva pues amigos nos vamos a ir a publicidad nos está esperando Don Luis Lozada y atención pasamos de las tractoradas de la violencia de Sánchez de cómo intenta parar esta rebelión utilizando a los marlascones a lo siguiente esto es como el juego de la hoca tiro tiro porque me toca los jefes atención los jefes del grupo antinarcos se querellan para desmontar las pruebas falsas que usó Marlaska para cerrar el grupo lo vuelvo a repetir porque seguramente que ustedes no son conscientes de lo que estamos viendo van a llevar a los tribunales atención a Marlaska supuestamente por crear pruebas falsas para eliminar a los grupos de élite de aguarde civil que paraban en seco el narcotráfico en barbate en el estrecho ¿se lo pueden ustedes creer? como dice Bukele cuando un gobierno no quiere luchar contra los delincuentes teniendo todos los medios no es porque no pueda sino porque son cómplices de los delincuentes amigos son cómplices de los delincuentes todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética